Tiempos que se encogen, silencios que provoquen placer, ayer Los días no se escogen, los miedos no los puedes perder Lo sé, o tal vez habrá algún día en donde no te pueda reconocer Se gira esa luz, solo el tiempo lo podrá ver Gira esta vez, ve tu cuerpo desvanecer Gira esta vez, ve tu cuerpo desvanecer Tiempos que se encogen, silencios que provoquen placer, ayer Los días no se escogen, los miedos no los puedes perder Lo sé, o tal vez habrá algún día en donde no te pueda reconocer Seguirá esa luz, solo el tiempo lo podrá ver Gira esta vez, ve tu cuerpo desvanecer 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 Gira esta vez, ve tu cuerpo desvanecer